Estoy aquí con Juan, que me dice que estoy todo el día vestiéndome del Málaga. Hay que hacerlo del Betis. Ya tengo su camiseta para los viajes. ¡Hermano! ¡Es una locura! ¡Que se ponen a regalar camisetas del Betis en el descanso! ¡Dame una del Betis, dame una! ¡Dame una camiseta! ¡Que he perdido la maleta! ¡Dame algo! ¿Por qué no puedes hacer esto? ¡Steven! ¡Vamos! ¡Corremos por la banda!